Coqueteando con Coqueteando con Atrévete, provócame Acércate, provócame Aquí, de piel a piel Provócame Provócame, provócame Y más, conquístame Provócame Enfréntate, provócame Y conquista mi amor Y vuelve por Rosario Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se cavaron en mí Te miré y te sonreí Desde ese día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me sigues en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame 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 Acércate Provócame Aquí, de piel a piel Provócame 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 Mar, conquístame Provócame Enfréntate, provócame